El número de víctimas de trata de personas en México se calcula en 500 mil, de los cuales alrededor de 70 mil son menores de edad, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese país. Hola, ¿qué tal? Les saluda Patricia Yanyot. Muy buenas noches y bienvenidos aquí y ahora. Yo soy Teresa Rodríguez. Yo soy Ilia Calderón. Según la misma fuente, muchos de esos menores son sometidos a explotación sexual. Tiffany Roberts desde Tampico, Tamaulipas, nos muestra el dramático testimonio de un joven que dice haber pasado por esta experiencia y haberse salvado gracias a la música. Luis Armando Campos dice que desde su infancia, la música ha jugado un papel importante en su vida. Mis papás en lugar de comprarme juguetes, me compraban cassettes en aquel entonces. Él recuerda que a los siete años, cuando su hogar se derrumbó, Se refugió en las canciones para tratar de olvidar que su padre estaba en la cárcel. Cuando cumplió su sentencia, su papá encontró otra familia y nunca regresó a casa. Todo lo que no podía sacar de frustración, de problemas en casa, pues todo lo sacaba sobre el escenario en el momento de cantar. Su madre trabajaba de mesera y Luis Armando, siendo el mayor de los hermanos, era el hombre de la casa. Vivían en las afueras de Tampico y cuando cumplió 11 años, su mamá lo motivó para que participara en un concurso. Llegó el día del casting, lo realicé y quedé dentro del programa. Él cuenta que en el programa de televisión local conoció a muchas personas relacionadas con la música. Una de esas personas lo llamó años después para hacerle una oferta. Me ofreció a mí, pues, ser mi productor, ser mi manager. Mario Enrique Miranda tenía una academia de música. En esa academia todos eran adultos, tenían entre 18 años en adelante. Y yo tenía para ese entonces todavía los 14 años. Y me dice, quiero que vuelvas a mi academia, yo te voy a becar, pero quiero hablar con tu mamá para que te dé permiso. Por esos días, la madre de Luis tuvo que mudarse a Monterrey con sus hijos menores y Luis Armando quedó al cuidado de Miranda. Dije, bueno, pues, qué maravilla. A lo mejor sí le gusta realmente mi talento y quiere desarrollarlo y lo agradezco. Él dice que la ilusión se apagó rápidamente. A las pocas semanas de haber empezado, según él, Miranda lo citó una hora más temprano. Solamente está él y me dice que pase a su oficina. Y ahí es donde por primera vez él, pues, me dice, ¿no? Quítate los zapatos. Y yo le dije, ¿pero para qué? ¿No? Para que estés más cómodo. Incómodo, obedeció. Ahí es donde por primera vez él me toca los pies y los besa. Pero yo le dije que no, que no quería eso. Me dice, esto es algo normal, no te preocupes, no es nada malo. Aparte, yo te tengo becado y esto no lo va a saber absolutamente nadie. Según él, al día siguiente lo volvió a llamar. Me amarró. Pero ya no solamente fue la cuestión de los pies. Ya también empezó a tocar otras partes de mi cuerpo. A sus 15 años, Luis Armando dice que fue violado y obligado a mantener una relación secreta con quien en ese entonces tenía más de 40 años. Hubo mucho dolor, hubo mucha frustración, coraje, inclusive, y vergüenza. Según Luis Armando, para que guardara silencio, Miranda lo amenazaba constantemente. Yo voy a meter a tu papá a la cárcel, yo voy a meter a tu mamá a la cárcel, ya sabes cómo te va a ir. En principio, el joven vivía en un apartamento que Miranda le alquilaba en la parte de atrás de esta casa. Luego vivieron juntos y a los ojos de sus amigos llevaban una vida de pareja. ¿Tú sabías que Mario tenía una relación con este jovencito? Sí, así es, lo supe conforme se fue desarrollando. Primero cuando lo aceptó como alumno y lo empezó a preparar como cantante. Raimundo Pérez es amigo de Mario Miranda y a pesar de que nunca los vio juntos, dice que la relación entre ambos era de mutuo consentimiento. Luis Armando no estaba a la fuerza con él, estaba voluntariamente, estaba con la aprobación de sus padres. Estaba disfrutando lo que mi amigo le brindaba en el plano material. Aunque Luis Armando asegura que debía someterse a los caprichos de Miranda. Yo abría la puerta sin saber que él estaba ahí y lo único que él me decía era, quítate la ropa y vente a la cama. Y eso era diario. Él dice que no estaba consciente de cómo lo veían los amigos de la pareja. ¿Y te veían como su amante? Al principio no lo sabía, pero esa era la idea que ellos tenían. Aunque la historia que cuenta Luis Armando incluye episodios de supuesta explotación sexual. Durante las sesiones fotográficas que él me hacía para promocionarme como cantante, me tomaba fotos de mis pies. Y me tomaba fotos sin camisa, sin pantalón, en pura ropa interior o amarrado. Y él publicaba esas fotos en ese perfil de Facebook. Luis Armando dice que sentía que estaba en una situación sin salida. Según Luis, la oportunidad de escapar se le presentó cuando cumplió su mayoría de edad en 2014. Una audición en Ciudad de México lo llevaría al camino de la fama que le cambiaría su vida para siempre. Cuando me armó de valor para decirle ya basta, quiero mi paz, quiero mi tranquilidad, quiero mi estabilidad emocional, estoy muy molesto por todo esto, ya no aguanto vivir todo esto, sale el casting del programa A la Voz México. Su talento lo llevó a la Ciudad de México y lo acercó a las semifinales. Él dice que en ese programa logró una cercanía con su coach, la cantante Yuri. Luis dice que cuando regresó a Tamaulipas, Mario Miranda continuó hostigándolo en las redes sociales. Sin saber a quién recurrir, le contó a Yuri lo que pasaba. Seguí amenazándome por redes sociales, publicando fotos mías, desnudo, y diciendo que yo a la edad de los 18, 19 años me dedicaba a la prostitución. Yuri lo puso en contacto con Rocío Orozco de la organización Comisión Unidos contra la Trata y en poco tiempo el caso pasó a los tribunales. En agosto de 2019, Mario Enrique Miranda fue acusado de violación y trata. Durante un juicio que duró cinco días, el Ministerio Público presentó pruebas y testigos a un panel de tres jueces, quienes de manera unánime lo declararon culpable de todos los cargos. Soy inocente. A pesar del fallo, el abogado de Miranda dice que su cliente ha sido víctima de una campaña mediática. Yo considero que el tribunal de juiciamiento se dejó influenciar mucho por la publicidad que se dio en los medios de comunicación de este asunto. Un grupo de amigos de Mario Miranda ha creado una página en las redes sociales desde donde publican videos y fotos que buscan desacreditar la historia de Luis Armando. El error de Mario yo creo, pues como hemos hecho muchos de los que nos hemos enamorado, enamorarse de la persona incorrecta, no saber de tener una relación que no era igual, una relación donde solo él aportaba y lo que recibía no estaba digno a lo que él brindaba en esa relación. ¿Y eso no es delito entonces? ¿Tener una relación con un menor de edad? ¿Una relación consensuada? No sabría yo decirle, siento que no, pero yo sí puedo asegurar que en el juicio en ningún momento el delito fue de que una persona mayor de edad tuviera una relación sentimental o física con un menor de edad. Mario Enrique Miranda fue sentenciado a 25 años de prisión. Luis Armando se siente reivindicado y se ha unido a las filas de quienes realizan en México una campaña contra la trata. Él dice que no quiere que se repita su historia, además de la música, dice haber encontrado una nueva misión en la vida. Que la trata de personas está a la vuelta de la esquina. El abuso sexual está en quien menos te lo imaginas, en la propia familia a veces. El abuso sexual está en quien menos te lo imaginas, en la propia familia a veces.